Hola amigos de Perú 21, soy Beri Navarro y en esta sección de Terraza 21 hablaremos sobre los vinos veganos cuatro rayas que acaban de ingresar al mercado peruano. Quieren saber más sobre esto, acompáñanos. El día de hoy nos encontramos con Víctor Ochoa, quien es CEO de Invictos Vinos y Lucores, empresa que importó estos vinos veganos cuatro rayas. ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Bueno, súper contento de estar aquí contigo, de verdad que muchísimas gracias, gracias Perú 21. Trajimos lo mejor de España, la bodega cuatro rayas, es la bodega de denominación de origen rueda más grande de toda España. El 20% del vino blanco es de cuatro rayas, el que consumen en España. Y vamos a conseguir aquí una gran variedad de vinos verdejo, denominación de origen rueda, con distintas notas, sabores, colores y aromas. Y por ello, trajimos a nuestro espectacular José Bracamonte, que nos va a explicar a profundidad cada uno de estos vinos y con quién armoniza mejor o con quién marida mejor. Por eso aquí van a encontrar de nuestro amigo restaurante H unos platillos súper deliciosos que van a ir perfectos con estos vinos. Bracamonte. Hola José, sería bueno empezar comentando cómo se diferencian estos vinos veganos también con los vinos convencionales. Sí, bueno, durante, digamos, durante estos 100 años el mundo del vino ha ido cambiando, pero digamos que desde los noventas la preocupación por el respeto al medio ambiente ha sido mucho mayor por parte del productor y de paso también por quien lo consume. Entonces el comensal, sobre todo aquí en Perú, que venimos de la, digamos, somos la sociedad gastronómica más importante del mundo ya, el consumidor está buscando cuidarse, está buscando cuidar al prójimo, está buscando cuidar el planeta y hasta se preocupa mucho del entorno de la bodega, de cómo cuidan la bodega, de la delicadeza que tiene la bodega para con sus viñedos. Claro. Entonces recordar de que en la cultura vegana no tenemos ninguna participación animal. Entonces el clásico, clásico, clásico productor generaba en el último paso de la producción del vino una clarificación con claras de huevo. Así es. Eso es lo que la gente no sabe y lo que para eliminar este proceso se realizan ahora, o se sustituyen ahora, muchas filtraciones para generar de que también el líquido sea más espeso, sea más denso, tenga más redondez en vez de utilizar las claras de huevo y por lo tanto ya no tienes a ningún, a ninguna materia animal dentro del proceso de producción del uno hasta, de la A a la Z, digamos, dentro de la viticultura. Incluso los fertilizantes que utilizamos son totalmente naturales, no hay ningún fertilizante de origen animal o abono como sucedía en el pasado. Cuidamos el medio ambiente hasta, nos vamos a sorprender cuando abramos algunos de estos vinos, hay unos corchos que parecieran de plástico pero son de resina de caña de azúcar y adicional, permítame hacer un inciso, todos nuestros vinos tienen el logo de vegano. De la certificación. Es la certificación de que realmente es un producto vegano. Teniendo en cuenta que los vinos veganos son absolutamente orgánicos, que es una tendencia muy fuerte ahorita, donde no se utilizan como menciona Víctor, químicos, ácidos, etcétera. Entonces de alguna manera yo al día siguiente me levanto en la mañana luego de haber tenido una gran cena con estos grandes vinos de la bodega Cuatro Rayas y amanezco mucho más fresquito, salgo a correr, no me pesa la sangre. Víctor, coméntame ¿cómo es que Cuatro Rayas decide entrar a Perú? Lo sorprendente del Perú, tal cual como lo explicaba José Bracamonte, un país con ceviche, tiraditos, con esta gastronomía tan espectacular, teníamos que traer un vino blanco porque sorprendentemente la denominación de origen que más consume, que más se consume en el Perú es Rioja, que son vinos tintos, pero sorprendentemente de 18 mil cajas que hace el líder, 14 mil es su vino blanco. Entonces obviamente hay una preferencia por el vino blanco de calidad, de calidad España y por eso tomamos también la decisión de cómo es posible que la bodega más grande de Rueda de España no está en el Perú. Esa fue nuestra visión, tocamos la puerta y tuvimos la fortuna de tener esta exquisiteces hoy en día para el paladar peruano. ¿Y conocemos por ejemplo el porcentaje de peruanos que consumen vino vegano? Realmente es muy pequeño, no llega ni siquiera al 1%, también si hay vinos veganos en el Perú, no obstante muchos distribuidores no quieren que ese sea el atributo a comunicar, porque realmente no hay esa cultura vegana, pero obviamente va a llegar, necesitamos salvar al planeta, necesitamos dar una contribución también a la humanidad, más que cada vez somos más y eso va a llegar en el Perú. Por supuesto que sí. Y José, coméntame, veo acá variedades de vino, ¿con qué vamos a empezar hoy? Bueno, hemos traído un variedaje espectacular, justo nos acompaña el restaurante H, comida japonesa peruana Nikkei. Y vamos a empezar con el Pámpano. El Pámpano, primero que es una botella linda, preciosa, yo siempre le llamo la botella talismán, porque es una botella que de hecho a donde vayas, todos te van a mirar, todos te van a observar, todo el mundo va a quedar sorprendido. El color azul es un color muy especial, que da mucha paz, que da mucha, da mucho ángel, y de paso te hace imaginar que estás en el medio del mar, con las sirenas, los pescados, es hermosa. Vamos a empezar con este vino que aparte, porque es importante, es importante porque es un verdejo semidulce, es el único verdejo semidulce que van a encontrar en todo este país tan bonito, y que nos va a permitir tener un ángulo de maridaje alucinante, porque lo puedes combinar con un postre, como lo puedes combinar con un montón de entradas, como la comida que nos acompaña hoy, que es la Nikkei. Este vino es ideal para cualquier plato, me imagino que para cualquier momento también. Digamos que por la forma que tiene la estructura, que tiene la belleza, que suelta la acidez y el dulzor y el equilibrio, servida a 8 grados, nos puede acompañar con una comida, con un ceviche, hasta un postre. Y cuéntame, ¿por qué esa copa? ¿Por qué no utilizamos? Bueno, hemos querido traer copas especiales para Rero 21, ya que en el universo del vino hay una gran profundidad en el estudio del ADN de los vinos, y se crean copas diseñadas para cada estilo de vino. La forma, la redondez, la cadera, el borde, que se llama chimenea, se cierra la chimenea para retener los perfumes y los aromas y la potencia de cómo estas moléculas reaccionan al oxígeno. Es toda una experiencia. Sí, de hecho, al final, es pensar en cómo hacer para que el público se sienta más satisfecho. El día de hoy nos acompañan nuestros siguientes jurados, Guillermo Loli, que es director de estudios de Ipsos Perú, también Rafael Roque, periodista de Perú 21. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué te parece, José? Si vamos con la degustación, yo te acompaño pasando este plato. A ver, para acá. Perfecto. Bueno, hemos querido ya recibirlos con los vinos servidos en este despliegue de cristalería, para que el vino haya respirado mejor y esté equilibrada la acidez con el alcohol. En este caso, es la bodega Cuatro Rayas, que viene de España. Y tenemos en la copa 1, que viene a ser una copita angostita, chiquitita. Tenemos el vino Pámpano, que es esta botella azul, que es un verdejo que mucha gente conoce. La hubo verdejo ya últimamente. Simplemente que es como un chip nuevo para nuestra mente reconocitiva, que es un verdejo semidulce. Que lo estamos maridando, en este caso, con el maki acevichado, que por dentro tiene el langostino crocante, palta y por fuera láminas de atún coronada, con un tempura de cebolla bañado en salsa acevichada. Hay que recordar de que hemos traído el restaurante H para que juegue un poco con los sabores y todo eso. Que lo tenemos aquí, en este primer paso, por favor. Primera copa. Primera copa con este producto de aquí. Como primero se bebe, se come. Buena pregunta. Primero disfrutamos el vino. Ok, claro. Sentimos un poco como éste va caminando por el centro de la lengua, porque es un vino que no golpea los maxilares inferiores, sino más bien se va por el centro de la lengua y casi en la campanilla nos muestra el tono dulce. Somos un país que le encanta el dulce, por si acaso. Así que es un verdejo que ahora teniendo la fuerza, el estilo, el diseño que tiene, el clima que tiene, nos va a dejar una huella, ese posgusto. El paso dos, hemos querido traer un vinazo completamente diferente, porque siempre tenemos, el Perú tiene una comida de fuego. Fuera de que somos marisqueros, tenemos una cocina de fuego. Claro. Tenemos los hornos a barro, tenemos las grandes sartenes, los woks, los saltados y de hecho siempre uno está pensando de que, oh, no hay un vino blanco que pueda llenar ese espacio de las carnes, de los lomos, de las carnes con poca grasa, de esa cocina de carretilla que tenemos, tan de fogón, hasta un anticucho. Y para eso nace un vino que tiene 40 vendimias, o sea, han sido 40 vendimias cosechadas en ese micro suelo, en rueda, para hacer un verdejo que ya no es semidulce, sino un verdejo añejado, criado, ahumado en sus lías, más seco, más seco, más cristalino, más mineral. Así que vamos a ver como la mantequilla de ese vino, primero ustedes tienen que probarlo, por favor. Porque generalmente saltados no piensen en rojos, siempre piensen en vino tinto, siempre. Entonces aquí yo tengo muchísima gente que siempre se siente en la terraza y quiere un vino blanco poderoso y eso es lo que falta en el mercado un poco. A ver qué les parece, hasta el color nos habla acerca del añejado, el color nos habla mucho de la... Está muy rico. Me encanta cuando la gente dice muy rico. Vamos a pasar al paso 3 que siempre es como la reina del día, así que en esta terraza nos vamos a lanzar a un Ribera del Duero. Ribera del Duero es la zona que creo que está más de moda y que siempre le dicen algo así como el chicle de España, porque a comparación de Rioja, Rioja es más ahumado, es más maderoso, pero Ribera del Duero, la región de la Ribera del Duero tiene mucha más fruta, es mucho más amable, es mucho más rico, sea de todos los precios que vayamos a encontrar siempre es más delicioso. Y ese se llama también el 40 Vendimias porque es una viña de 40 años que ha evolucionado, que ha ganado más sol, que ha ganado más horas hombre y por lo tanto tiene más poder, pero siempre se dice que a más barrica, más cremoso, como cuando bebemos un whisky de 18 años, que en vez de subir en alcohol, en vez de estar descontrolado, está mucho más amalgamado, parece un panetón. Vamos por favor a este tercer paso. Y acá de hecho rompemos un poco el clima de lo establecido en el mundo de la gastronomía, que siempre pensamos de que el vino tinto va a ir con carne, pero en este caso hemos elegido un tiradicto níquel. Y es bonito como los años 40, los años 50, los años 60, todas las migraciones gastronómicas han también permitido una fusión que en los restaurantes se estiran los sabores y se vuelven impredecibles. Entonces un vino de la Ribera del Duero, juega un poco con esta cocina Nikkei de H, en este caso tenemos finos cortes de atún en salsa shoyu o soya, ácido y dulce al mismo tiempo y un tostadito en el aire que se puede percibir, que termina con un limón peruano y un puntito de Kion. Vamos a ver cómo el posgusto de este 40 Vendimias se puede encontrar perfectamente. La salsa, la fuerza. Va perfecto. Pues tal parece que pasamos la prueba. Excelente, me parece bien José, muchas gracias por la demostración. Chicos, coméntenme qué les pareció. Bueno, yo a mí particularmente me gustó mucho el tercero. El 40 Vendimias Ribera del Duero. Sí, buenísimo. Es muy bueno y queda muy bien con él. Sí, yo coincido también, está buenísimo el de Ribera del Duero. Qué bueno. Este me parece también simpático en el tema dulce. Sí. Que es muy peruano, como bien señalas tú. Y es diferente, uno generalmente está acostumbrado a otras uvas, pero este está también muy sabroso. Excelente. Gracias a los jurados que nos acompañaron en esta catación y esta degustación. Pero Víctor, coméntame, mira, abrieron todos los vinos, probaron también todo, pero ese vino de allá me llamó la atención. Eso. ¿Qué pasó? Este es un lomberdejo de cuatro rayas. Si le mostramos, todos tienen denominación de origen rueda, etiqueta verde. Si ven, este vino que está por entrar en el Perú, su etiqueta es negra. Es el único gran vino de rueda que vamos a encontrar en el Perú. Un vino que, como diría José Bracamonte, perfecto hasta para carnes rojas. Entonces, nosotros somos Invictus Vinos y Licores, pero nuestra página web o nuestra Instagram, perdón, se llama Celebra y Brinda, porque nosotros tenemos dentro de nuestra filosofía celebrar la vida cada día. Y qué mejor que con estos productos, celebrar la vida. Entonces nos puedes conseguir en Instagram, en Celebra y Brinda. Tenemos un club también, se llama Club Invictus, para una membresía y con unos beneficios especiales, que nos mandan un DM por Celebra y Brinda y le damos muchísimos más detalles. ¿Quisieras hablar algo más de este vino, querido José Bracamonte? Nada, el lomberdejo, solamente para que se imaginen, son viñas de 100 años. Creo que no tengo nada más que decir. Viñas de 100 años. Hace 100 años mi tatarabuelita sembró esta viña, digamos así. Son tiempos de experiencia, de aroma, de sabor, de sol, de tratamiento, de cuidar el medio ambiente y de apostar por un vino creado y trabajado también por una mujer, ¿no? Porque el enóloga es mujer. Así que, ¿qué más podemos pedirle a un vino long, long de largo, un long verdejo, un vino de guarda, un vino blanco completamente diferente de lo que hemos probado, un vino con cuerpo, poder, fuerza, cremosidad. De hecho, un vino para toda la gastronomía peruana. Escríbanos a nuestro DM de Celebra y Brinda para más información, para muchísimos más detalles. Ya esperamos haberles comprobado y demostrado que tenemos un equipo detrás para darle los mejores productos al peruano que se lo merece. Víctor, por favor, acompáñanos. Gracias por acompañarnos hoy acá en Perú 21. Un placer. Y a todos nuestros seguidores también de Perú 21, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Gracias. Gracias. Gracias.